Bueno, con nosotros otra señorita del sector Benimamed, Burjasot, Beniferri, que bueno, salió preseleccionada la otra noche con una granería y unos lloros que llevaba cuando salió elegido, que me lo han dicho a mí, que yo no la vi, pero me lo han dicho a mí, que nos va a decir su nombre y la edad que tiene. Me llamo Esther Nadarros García y tengo 22 años. ¿Y perteneces a qué comisión, Esther? Es partero maestro Plasencia. ¿Muchos años fallera? Desde que nací. Pequeñita, de toda la vida. Exacto. Ahí, ya, menudo censo tienes ahí ya. Ya casi. Ya estamos ahí. ¿Algún color preferido que tengas? El rosa, me encanta. ¿Y el día de tu exaltación qué color llevabas? El día de mi exaltación. Sí. Mi traje de fallera mayor es el gris. El no llevaba rosa, seguro. No, pero tengo uno. Sí, pero no te lo pusiste ese día, que es el más importante. Bueno, ¿algún artista, conjunto, grupo preferido que tengas? Me gusta mucho el musical de Mamá Mía. ¿Y alguna canción en concreto? La de Pequeñita. Pequeñita, dímelo tú. No, no. Le dice la canción. Pequeñita, dímelo tú. Vale. ¿Un sueño que tengas actualmente? ¿Un sueño? Aparte del resto, o sea, aparte de lo de fallera. Un sueño que tengas actualmente. A mí me encantaría llegar a la corte y, si no, seguir viajando. ¿Eres muy viajera? Mucho. ¿Te gusta mucho viajar? ¿Conocés muchos países del mundo? Del mundo, de momento, no. Me he quedado en Europa, pero de momento sí que conozco bastantes. Europa es mundo, ¿eh? Sí, bueno, pero cuento como fuera de Europa. Fuera de Europa. Muy bien. ¿Estudias, trabajas? Terminé de estudiar. Soy técnica superior de turismo y ahora estoy trabajando como responsable de cajas en mango. Bueno, ¿por eso te gusta viajar? Sí, me enseñaron mis padres desde muy pequeñita y desde entonces me viene el gusto por viajar y por estudiar el turismo. Estupendo, a mí también me gusta viajar, pero no puedo. ¿Tu familia fallera? Bueno, mi padre sí, mi madre lo fue. Ahora ya no, porque no le gusta, dice que no quiere vestirse, pero es colaboradora como si fuera fallera. ¿No has tenido a nadie en la corte infantil? ¿Mi fallera mayor? No, familia. Familia no. Familia no. Me imagino que conocidos amigos, eso casi siempre hemos tenido alguno que otro. Tú, imagínate si vas a ser elegida a fallera mayor de Valencia. ¿Acto que esperarías con mayor ilusión? La crida. La crida. Muy bien. Y los requisitos que debe reunir a tu entender una señorita como tú para ser fallera mayor de Valencia. ¿Cuáles serían? Mucha elegancia, saber estar. Yo creo que los idiomas ahora mismo son un punto muy importante por todo el tema de lo de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que queremos otorgar a las vallas. Y un poco de alegría, bueno, un poco no. Bastante alegría y también mucha paciencia. Defírete tú en tres palabras, a ver. Yo me quedo con la alegría. ¿Solo? No. Paciencia, bueno, tengo bastante, pero hay algunas veces que tengo que explotar. Bueno, tengo mucha alegría y yo creo que también hay veces que soy muy exigente, aparte de con la gente conmigo misma. Bien. La indumentaria, ¿cómo lo llevas? Bien. Bien. ¿Te gusta mucho? Mucho. ¿Quién te gusta los trajes? Una modista particular. Particular. Sí. ¿Más de un saludo, como se llame? Hola. ¿Viene el nombre? Se llama Vicenta. Ah, ¿no? Hola. Igual te crees que lo estoy consiguiendo yo. Vale, venga. ¿Fallera o festera? Fallera. Al 100%. Sí. ¿Sistema actual que tenemos de fallas de fiestas? ¿Cambiarías, añadías, pondrías, quitarías? ¿Qué harías? ¿O lo dejarías tal cual está? Yo lo dejaría tal cual. Lo que pasa es que a lo mejor yo al hablar por parte de pueblo, con todo el tema de los pueblos, que si salen, que si entran, que si tal, ahí es donde a lo mejor habría que mover algo, pero bueno, de momento me quedo con todo tal como está. Tal cual está. Sí. ¿En tu comisión de fallas has pertenecido a la Junta Directiva? Sí. ¿Y tienes algún cargo en concreto? Bueno, pertenezco al grupo de festejos, porque ya que pertenezco al grupo de la juventud, que más que somos los que pedimos más fiestas. Normal. Luego, fallera o festera, más... Pero bueno, yo disfruto de las noches, pero por la mañana a cumplir como una campeona y a vestirse a todo. Eso lo decís todas, ¿eh? No, no. Yo puedo asegurar que este año de fallas he dormido dos horas cada día, pero yo ahí al pie de cañón. Este año los voy a controlar yo a todas, a ver si es verdad eso, ¿eh? Bueno. El sistema que tenemos actualmente de elección de corte y fallera mayor de Valencia, ¿te gusta, te agrada? ¿Cómo lo ves? Es que claro, es nuevo jurado, entonces no sabemos cómo va a funcionar, pero tiene buena pinta. Al ser, según le he leído, toda la gente fallera, tiene que ser un punto a favor, porque saben qué es lo que hay que tener, cómo hay que ir vestida, cómo todo, y yo creo que, pues eso, un punto a favor para las candidatas. ¿Lo ves positivamente? Yo creo que sí. Aunque luego tenemos que esperar el resultado, al final, al ser la primera vez. Vais a ser vosotras las primeras. Estupendo. Bueno, pues mira, aquí tienes esta cámara para que te dirijas a ella y le digas a la cámara y a quien tú quieras todo lo que creas oportuno. Bueno, pues nada, darle un fuerte abrazo a todas mis compañeras que no pudieron llegar a donde estamos ahora mismo, las otras dos compañeras y yo, que vamos a intentar representarlas lo mejor posible, tanto a ellas como a nuestro propio sector. Dejarlos en el nivel más alto que podamos y nada, y un saludo a toda mi familia, que se le darán apoyo de Fallas y que si llegara a algún sitio, que son los que me van a soportar. Muy bien, pues te agradecemos tu presencia aquí con nosotros, que tengas muchísima suerte. Gracias. Disfruta este verano porque luego te queda casi un mes y todo muy fuerte con el jurado y que a ver si tenemos la suerte de volverte a entrevistar más adelante. Muchas gracias. Felicidades y enhorabuena. Gracias.